Mi ley, Proverbios 25, vamos en hebreo, Kaf, Hei. Maimam, Kim, Etzah, Velev, Ich, Veich, Tevonah, Yeldlenah. En español el 5. El designio en el corazón del hombre es como el agua profunda, pero el hombre entendido sabrá sacarlo. Ok, primero quiero ir con una palabra en hebreo y su significado en español. La palabra es Etzah. Esto significa designio, plan, proyecto, entre otros significados que hay. Pero de acuerdo a lo bíblico, lo que estamos tocando ahorita es designio, plan, proyecto. Dice que el plan, el proyecto, el designio del hombre, del ser humano, muchas veces es como el agua profunda. Podemos imaginarnos los océanos, el mar. Hay aguas profundas que a veces es incluso humanamente imposible entrar hasta cierto punto. Pueden entrar las personas hasta cierto punto, máquinas, aparatos. Y hay un punto donde está tanta la presión donde nadie puede entrar. Entonces dice que el designio, el plan del hombre a veces es como estas aguas profundas. Dice también en la segunda parte, pero el hombre entendido sabrá sacarlo. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuál será mi plan? ¿Cuál será mi designio en el mundo, en esta vida? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué he venido? ¿Para qué el Eterno me envió? Y se puede llegar a veces al punto donde se dice, wow, no tengo una respuesta, no sé para qué estoy aquí. Entonces esto es como una muestra de que esa respuesta no está a nuestra visibilidad. O sea, no la podemos ver, no la podemos entender en el momento. Pero ahí hay un plan. Dice, el hombre entendido sabrá sacarlo. ¿Cómo se puede sacar? Es decir, ¿cómo podremos conocer, saber cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro designio aquí en la vida? Creo que uno de los puntos básicos es pedirle sabiduría al Padre para que nos muestre cuál es su designio sobre nuestra vida aquí en este mundo. Ese es un punto. El otro punto es encajar. Esas fichas del rompecabezas de nuestra vida. Nuestra vida es como un rompecabezas, lo estamos homologando en este momento. Y hay fichas con las cuales debemos completarlo. ¿Y cuáles son esas fichas? Las fichas son las circunstancias, sucesos, cosas que nos han pasado en la vida. Y que si tenemos la sabiduría, la cual debemos pedirle al Padre, debemos aprender a encajar todas esas cosas, todas esas, entre comillas, fichas. Y yo creo que esa es una de las formas de entender cuál es el designio del Eterno sobre nuestras vidas. No es fácil, pero es seguro, 100% seguro, de que hay un plan sobre tu vida. Ningún ser humano que nazca y que esté vivo está por el azar. Ningún ser vivo, hablando de personas, por supuesto, está porque fue un error, porque nació por equivocación. No, no es así para el Eterno. La hay para los padres, dependiendo las circunstancias del nacimiento de ese hijo. El Eterno envió cada vida humana que está en este momento presente en este mundo con un plan, con un etza, con un propósito, con un designio. Y a nosotros nos corresponde descifrarlo, descifrarlo. De pronto no en nuestras fuerzas, porque no lo podremos hacer, sino con la sabiduría del Eterno. Así que mi invitación es a hacerte la pregunta para ti mismo. Y por supuesto, si puedes obtener la respuesta. ¿Ya sabes cuál es tu designio en esta vida? Abakadosh. Muchas veces nosotros los seres humanos podremos llegar a ese punto donde decimos ¿Cuál es mi propósito de existir? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi función? Y muchas veces se puede llegar a la conclusión de que no se sabe. No se sabe. Pero eso para nosotros los humanos, no para ti. Porque tú todo lo sabes. Porque tú todo lo planeas. Porque tú todo lo designas. Aba, para aquellas personas que quizá en este momento no saben cuál es su designio, su plan en esta vida. Ahora, te pido Aba, Aba, Kadoj que seas tú mostrándoles, dándoles sabiduría. Todos necesitamos de tu sabiduría Aba, Kadoj. Muchas veces tomamos decisiones y pensamos que son nuestras decisiones Pero podemos ver también que muchas de aquellas supuestas mis decisiones Más bien son tu dirección para guiarnos, para inducirnos a un camino, a un propósito Por favor Avakadosh guíanos siempre a tu propósito Y danos la sabiduría para entenderlo y para trabajar en pro de ese objetivo De ese propósito que tú has puesto, que tú has designado sobre nuestras vidas Gracias Avakadosh, en tus manos ponemos nuestras vidas En tus manos ponemos nuestros pasos En tus manos ponemos nuestras decisiones Que más que nuestras decisiones, esperamos que sean tus decisiones Y que siempre andemos conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús, Amén y Amén